¡Suscríbete! 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 ¿Así? ¿Así? Cada día son más los casos de hombres y mujeres afectados por el SIDA. Desgraciadamente, el SIDA existe. Afortunadamente, formas de evitarlo... ...también. Haz tu vida normal. Y si tienes relaciones sexuales, utiliza un preservativo. Campaña para la prevención del SIDA. El Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Podrías decir quién es portador del virus del SIDA? Difícilmente. Pero si no tomas precauciones, puedes acabar por descubrirlo. El SIDA ya es la primera causa de mortalidad entre los españoles de 25 a 39 años. Por encima de los accidentes de circulación. Todos somos iguales ante el SIDA. Toma precauciones. Presérvate del SIDA. Así comienza la ignorancia. Así llega el peligro. Así pasas del preservativo. Así lo olvidas cuando tienes una nueva pareja. Así comienza el SIDA. Así puedes evitarlo. Prevenir el SIDA está en tus manos. Si vas por la vida sin tomar precauciones, tarde o temprano el SIDA puede cruzarse en tu camino. ¿Sabías que uno de cada cuatro afectados por el VIH es un varón menor de 25 años? ¿Sabías que ahora mismo los preservativos son el único medio disponible para prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿Sabías que quienes combinan alcohol y sexo utilizan el preservativo siete veces menos? ¿Sabías que más del 70% de las infecciones de SIDA son consecuencia de relaciones entre hombres y mujeres sin protección? A mí me importa. ¿Y a ti? El SIDA no es un juego. Por eso no le des ni una oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Utiliza preservativos. Un solo gesto puede cambiar tu vida. Y la de los demás. ¡Infórmate! 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 Es mejor decir no. Me lo van presentar a la disco. Y hemos salido. El otro día lo intentamos, pero no quería usarlo, ni tocar el rollo. Yo prefiero no hacerlo. Pero vamos hacer otras cosas y nos lo vamos pasar muy bien. El preservativo te protege contra la sida. ¿Y tú? ¿Ya lo llevas? El primer, la seguridad. A veure, si vas en cotxe, què fas per anar més segur? Em poso el cinturó. I en moto, em poso el casc. I si tens relacions sexuals? Qui? Jo? El preservativo et protegeix contra la sida. ¿Y tú? ¿Ya el portes? La sida no és ficció. A les pel·lis, tot és molt fàcil. Noi, coneix noia. Noi i noia se'n van a sopar. Noi i noia, se'n van al llit. Però la realitat s'ha d'anar en compte, perquè la sida no és ficció. El preservativo et protegeix contra la sida. I tu? ¿Ya el portes? La compra passos a seguir. 1. Entres a la farmàcia. 2. Dissimules. 3. Esperes a quedar-te sola i dius. 2. Preservatius. 4. Sempre entre algú. 5. El farmacèutic diu. 5. Preservatius? 6. Et mors de vergonya. Però la tranquil·litat és la tranquil·litat i jo no me la jugo. El preservatiu et protegeix contra la sida. ¿Y tu? ¿Ya el portes? Nunca compartió jeringuillas No tiene sida No tomó precauciones Contagió el sida a su hija Le gustan las aventuras y no usa preservativo Contagió a su mujer Seropositivo Toma precauciones si no contagia a nadie Tiene información No tiene sida Frente al sida no importa lo que seas Sino lo que hagas Gobierno de La Rioja Todos los días se nos presentan dudas Llama al teléfono de información sexual para jóvenes Porque hay cosas De las que no se puede dudar No lo olvides Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid En la vida hay situaciones En las que el riesgo despierta Nuestros sentidos Momentos en los que las emociones Dependen de nuestra seguridad Sida 2000 La seguridad te hace libre El sida sigue siendo un grave problema Veinte años de lucha con esta enfermedad No han conseguido controlarla Por eso Debes ser precavido Infórmate y usa el preservativo En tus relaciones sexuales Recuerda Si eres precavido ante el sida Si eres precavido ante el sida Vales por dos Cuanta más información Menos riesgo El sida no se transmite por el aire Los cubiertos Los estornudos O la proximidad física Tampoco en los servicios públicos El contacto con la piel del otro Los mosquitos El agua Los abrazos O los besos Así no Así no pasa nada Informarse es vital Presentamos El airbag más pequeño del mundo Y un auténtico seguro de vida Contra el sida En las farmacias de Euskadi Ahora por solo 200 pesetas Tres airbags de bolsillo Entre todos Vamos a cambiar las cifras del sida Cero por ciento de complejos De excusas De despistes De dudas En tus relaciones sexuales Utiliza siempre preservativo Al sida Por cero Generalidad Valenciana Consellería de Sanidad Entre todos vamos a cambiar las cifras del sida Usar el preservativo evita su transmisión sexual Al sida Por cero Generalidad Valenciana Consellería de Sanidad Relaciones sexuales Acceleró Gracias.